Fíjense que hace un par de días nos llegó la información de que Jesús Roberto Lavala, este comediante, pues estaba delicado de salud. Bueno, cumpliendo también las peticiones de la familia y tampoco deberíamos desinformarles, pero ahora sí tenemos un reporte actualizado de qué le está pasando al señor. Les comento que en días pasados él tuvo complicaciones de salud y fue enterrado en un hospital aquí en la ciudad de Monterrey. Él entró todo por un dolor en una hernia hasta donde tenemos entendido y esta situación de los estudios arrojaron un tumor. Y es lo que lo tiene ahorita hospitalizado. Tuve contacto hace unos minutos con su esposa, la señora Norma, y nos está informando que agradece mucho el apoyo. Ellos ahorita están concentrados en la situación de salud de don Jesús Roberto Lavala. Y pues bueno, hay unos medios que han estado tratando de abordarlo. Dicen, primero salimos de esto y platicamos con ustedes lo que quieran. Ahorita lo primero es primero. Y nos está comentando que se realizó algunos estudios que en las próximas horas, quizás minutos, nos dé el informe final de cómo está la situación de salud. Sin duda alguna nos ha hecho reír mucho el señorón, lo seguimos recordando y aplaudimos su carrera artística, pero en estos momentos necesita la relación de todo Monterrey. Pues sí, porque qué triste que de repente un dolor aparentemente no grave terminara en ese diagnóstico. Qué difícil para la familia. Es como el cuerpo es tan inteligente y grita, ¿no? De alguna manera, cuando algo está sucediendo y no pones atención, grita. Y creo que esa fue la manera en avisarle. Aparte un gran compañero, Chilis, pues aquí también está detrás del personaje. Claro, claro. Pues has compartido también en el globito, no se diga, ¿verdad? Los íconos de la comedia aquí en Monterrey, en tantos programas que lo vimos en Fábrica de Risas, en los comediantes. Así es. Siempre en domingo, cada domingo lo veíamos ahí con sus imitaciones, caracterizaciones. A mí me tocó la oportunidad de convivir con él, bueno, de toda la vida, de la carrera artística y por la Asociación Nacional de Actores. Pero también cuando me hizo la atenta invitación para estar en Televisa, Guadalajara, donde fuimos a unos programas de televisión de por allá. Y él siempre fue el anfitrión, siempre espléndido y muy buen compañero. Perfecto. En las próximas horas tenemos más información. Un abrazo a la señora Norma y toda la familia. Todo va a estar muy bien con el señor, que siempre nos ha hecho reír. Ánimo. Así es, ánimo.